En supremacía alienígena nos presentaron una nueva forma de usar a los aliens, naciendo así las formas supremas, las cuales, en teoría, funcionan colocando el ADN del alienígena en una determinada simulación, lo que lo hace sufrir el peor escenario posible en millones de años teóricos, con el fin de forzar la evolución en el código genético. En resumen, sobrevive el más apto. Todas las que se presentaron eran más que asombrosas, hasta que apareció una forma suprema que dejó a todos cuestionándonos el verdadero potencial de estas. Echo Echo Supremo Echo Echo tiene poderes sónicos, con sus gritos crea ondas sónicas, y su versión evolucionada puede liberar ondas ultrasonicas desde los discos de su cuerpo, los cuales son sumamente poderosos. Con ayuda de sus discos puedes crear campos de fuerzas sónicos, estos son lo suficientemente poderosos para contener una explosión nuclear. Sus ondas de sonido son lo suficientemente poderosas para hacerlo volar, también tiene el poder de estar en el espacio, ya que se encuentra en un traje de contención. Si bien Echo Echo Supremo no es capaz de duplicarse, o al menos eso no lo mostraron en la serie, sus discos de sonido sí pueden duplicarse, a la cantidad que él estime conveniente. Otro suceso que hay que mencionar es cuando le hace frente a Kevin Supremo, en una situación de vida o muerte. Echo Echo Supremo contuvo y casi elimina a Kevin, que en su momento estaba en su forma más poderosa. Lastimosamente, después Ben pierde la Ultimatrix, lo que provoca que no se vea nuevamente una forma suprema. Hasta que Albedo regresa en Omniverse, mostrándonos su versión de Echo Echo Supremo, el cual también podía lanzar sus discos y duplicarlos. Y bueno, como cualquier Supremo, su debilidad es la electricidad. Ben lo utiliza nueve veces en Supremacia Linígena, mientras que Albedo lo utiliza dos veces en Omniverse. Esta arena aparece en tres videojuegos de Ben 10, bueno, en dos, el otro no es de Ben 10 directamente. Ben 10 Cosmic Destruction como personaje jugable, pero solo un nivel en el Amazonas, en Galactic Racing como un corredor y en Fusion Fall como una referencia. Como dato curioso, el debut original de Echo Echo Supremo fue en un cómic, bastante curioso, donde hay modificación de sus habilidades. Este posteriormente puede hacer Supremo a todos sus duplicados, lo cual no puede hacer en la serie, o al menos no lo hizo nunca en pantalla. Sin contar sobre eso, mencionar que su diseño está bellísimo, su traje de contención azul es sencillamente precioso. Bueno, creo que queda más que claro que es mi Supremo favorito, y el mejor de todos. Y el que no esté de acuerdo, que venga y que se suscribe al canal. Y los que están de acuerdo también.